Ven acá Ángel Prado, un micrófono para Ángel. Mira Ángel, ven acá. Yo tengo que hacer un anuncio. Quiero hacerlo desde aquí, de Simón Plana, del Maizal. Ya hablé con Ángel. Y le dije, Ángel, yo necesito hacer cambios ya. Porque el pueblo quiere cambios radicales pero en revolución. Quiere cambios radicales con Maduro. Y nosotros tenemos que tomar el camino del socialismo comunal, del socialismo territorial, del socialismo productivo. Con las comunas, con los consejos comunales. Y yo necesito al frente del batallón principal de construcción de las comunas, de los consejos comunales. Al frente del ministerio del poder popular para las comunas. A un líder que venga precisamente de las bases. Con un proyecto exitoso, como la comuna del Maizal. Por eso le he dicho a Ángel Prado, que lo voy a nombrar a partir de hoy, nuevo ministro del poder popular para las comunas. ¿Qué me dice Ángel? Bueno, presidente, muchas gracias. Amor con amor se paga. Lealtad con lealtad se paga. Usted ha sido leal con el movimiento popular. Nosotros le respondemos de la misma manera. Y créame que estamos dispuestos y dispuestas a construir mayoría. A construir hegemonía desde el socialismo territorial. Presidente, es una responsabilidad. La asumimos con mucho compromiso. Y créame, presidente, que así como nos esforzamos en este municipio de Simón Plana. Para las mil batallas y para ganar elecciones, así lo vamos a hacer en el ministerio de comunas hasta que usted decida tenernos allí, presidente. Bueno, se lo pido prestado al pueblo de Simón Plana. Del Maizal, ministro del poder popular para las comunas. Y lo que vamos es... ¡Palante, compadre! Bueno. Todo el apoyo. Para que cambiemos todo lo que hay que cambiar. Le doy las gracias a Gui, porque lo traje a pichar unos sinis. El hombre pichó bien. Es un buen pitcher. Deja el juego ganando. Y ahora viene directamente de la profundidad del grito de comuna o nada. Ángel Prado, con nuevo equipo, vamos a reestructurar todo lo que haya que reestructurar. A cambiar todo lo que haya que cambiar. Y que funcionen los proyectos. Que llegue el financiamiento. Que eche para adelante las comunas, los consejos comunales, Ángel. Presidente, aquí quedamos entre los nueve municipios de Lara. Fuimos el municipio que quedó en el primer lugar en la consulta popular. Ya nos llegaron los recursos que usted prometió. La gente se movilizó, votó. Y ya estamos ejecutando los proyectos, presidente. Más nada. Y vamos a rendir cuenta porque la gente dice, vamos para la segunda consulta. Vamos para la segunda consulta. ¿Está muy pendiente lo que usted dice? Y yo me comprometí a financiar el que vaya terminando su proyecto, el proyecto que quedó en segundo lugar, Ernesto. Jorge. Y le aseguro que ese es el espíritu a nivel nacional, presidente. Y vamos a hacer, Ángel. En todas las comunas. La idea mía es hacer un referéndum, perdón, una elección consultiva por proyecto, una por trimestre, cuatro al año, para que sea el pueblo que defina para dónde va el dinero, cuáles son los proyectos prioritarios, y no sean burócratas o tecnócratas que decían por el pueblo. Así mismo es. Ese debe ser el espíritu de la comuna, presidente. Es el verdadero espíritu de la comuna, donde la asamblea, la planificación, la consulta, el voto, la decisión de las grandes mayorías, la participación popular, bueno, se exprese, pues, en esa democracia que nosotros promovemos. Ese es nuestro espíritu, presidente, y así nos ha ido bien. Tenemos 16 años en esta comuna. Hemos pasado por momentos de dificultades, pero estamos aquí porque el trabajo es colectivo, presidente, y conocemos muchas comunas a nivel nacional que desean una visita suya, que desean articulación y que no se rinden, presidente. Te entrego mi agenda, pues. Tú me llevas para las comunas que hay que ir. Ese es el trabajo mío. Ah, bueno, bienvenido. Que Dios te bendiga. Gracias, presidente. Bueno, con fuerza.